¿Pudiste practicar algo con River hoy? Sí, sí, hice un ratito de fútbol con los compañeros ahí, bueno, ya te digo. Ojalá que ahora pueda terminar todo para ya el domingo estar a la hora. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien contento, con muchas ansias y bueno, esperando un poquito que llegue el domingo para ponerme una vez a camiseta. Me imagino que el debut va a ser con todas las ganas y todas las ansias. Sí, igual que siempre. Yo digo que siempre que uno defiende una camiseta, deja todo en la cancha y se brinda por entero. Pero ahora más, dadas las circunstancias, cómo se vivió todo. Y bueno, ya te digo, ahora por suerte, se me hizo realidad el sueño y trataré el domingo de demostrar eso. Y vas a debutar con River campeón, nada menos. Sí, sí, una remboursería enorme, ¿no?